A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Hoy día estamos con Iván Juscamaita, gerente de servicios de transformación digital de la empresa Soluciones, que tiene un montón de errores de ortografía. Solu con Z, la X en lugar de la C. Dice que esto forma parte de la innovación, no sé por qué. Pero él justamente nos va a hablar sobre la transformación digital. Podríamos también hablar de revolución digital, no sé. El Perú necesita una verdadera revolución porque, a pesar de lo que piensan muchos, estamos de bajada. ¿A qué me refiero? Como Einstein dijo, todo es relativo. ¿Qué significa eso? Si es que un país vecino avanza 8 y nosotros avanzamos 7, nos estamos retrocediendo con respecto a este. De que los países están publicando más, nosotros más, pero la pendiente nos desfavorece porque ellos están publicando mucho más de lo que nosotros estamos aumentando. De modo que, amigos, ¿qué hacer? Se requiere una revolución. Pero Iván nos dice solamente una transformación. Un poco más si nos dice con cambio, con K. Hablando de errores de ortografía, Z, cambio con K. Bienvenido al programa, Iván. Gracias, Modesto. Realmente siempre es un placer poder conversar contigo. Efectivamente, vamos a compartir un poquito los conceptos y el contexto de estas dos palabras que se juntan y que están siendo escuchadas muchísimo dentro de los nuevos entornos empresariales, de emprendimiento, de startup, de la academia, que es transformación digital. Principalmente acuñamos esta frase debido a dos cosas. Primero, que los usuarios, los consumidores, nosotros, nos atendemos de los servicios de las empresas o de cualquier prestador de algún producto a través de algún canal digital, un medio digital. Estamos, por ejemplo, permanentemente pegados al smartphone, al celular, iterando desde una aplicación de mensajería, entrando a alguna página web, alguna red social, donde la empresa o el que nos presta algún servicio o producto tiene que estar ahí. Ese es el primer componente de la transformación digital. Y el otro componente es que los servicios que se entregan a partir de diferentes puntos de contacto con nosotros como usuarios tienen que ser digitales. Esos son los dos retos actuales para una empresa, para una universidad, para una entidad pública, para quien nos preste algún producto o servicio dentro de este contexto de transformación digital. Bueno, pero mira, vamos a poner un caso concreto. Tú sabes que nosotros organizamos el Encuentro Científico Internacional, en el que tú has sido expositor brillante. Siempre, cuando uno piensa en un evento, pues es un enjambre de gente que está trabajando, recibiendo resúmenes, tipiando los artículos para ver cómo va a salir el libro de resúmenes, etc. Pero hoy en día, contrato a una empresa que me haga un robot gigantesco, varios robots gigantescos, que todo eso lo hacen automático. Correcto. Esto es la transformación digital de los eventos, de los congresos. Sí, tal cual. Tú lo has dicho clarísimo. ¿Cómo nos puedes ayudar, por ejemplo, en este caso? Por ejemplo, mira, una de las principales herramientas de esta transformación digital que estamos conversando, y tú mencionaste el robot, dentro de estos nuevos canales digitales para poder comunicarnos con los usuarios... Claro, porque el robot no necesariamente es una cosa que se mueve. No, 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 no. Es un robot cibernético, ¿no es cierto? Así es, un aplicativo. Entonces, ahí entra, por ejemplo, a tallar estos famosos chatbots. ¿Qué cosas son los chatbots? Son estas aplicaciones que se instalan principalmente, para decirlo en un lenguaje muy sencillo, en alguna aplicación de contacto con tu usuario. Puede ser tu página web, puede ser el messenger de Facebook, puede ser el mensajero del Skype, cualquier punto de contacto con el cliente. Y, por ejemplo, si alguien quiere información del evento, le conversa a esa aplicación de mensajería como si estuviese conversando con cualquier persona. Pero no es una persona a la que le contesta, sino es este robot que hemos entrenado para que le conteste lo que necesita este usuario. Y algunos incluso aprenden con la experiencia. Correcto. De hecho, parte para diseñar la tecnología, no es solamente la tecnología, sino la malla de intenciones de este robotito para que pueda iterar con este tipo de usuario. Y eso que trae ventajas ya llevándolo, además del tema de eventos, al sector empresarial. Por ejemplo, los contact centers, donde hay personas que están, lamentablemente, atendiendo muy repetitivamente operaciones muy rutinarias. Aburridísimos. Aburridísimos. Este chatbot puede hacer esa primera capa de iteración con el usuario y cuando ya se necesita una atención más consultiva, entra el personal. Aquello que se necesita un poco de imaginación. Correcto. Ahí entra el humano, el cerebro, el creativo. Bueno, pero Iván, la verdad, la verdad es que lo que tiene de bueno es mucho la cuestión digital, pero tiene también un problema, que es que está botando a la gente al desempleo, ¿no es cierto? Y imagínate que ahora, siendo todo digital, ya uno va al cine, compra su ticket y todo lo demás. De una aplicación. Y ya está, ya no hay tanto comprador, vendedor. Ayer fui al cine, por ejemplo, resulta que ahora hay un delivery dentro de la sala. Alguien con su tablet, dice que sea señor. Tal cual. Tú apunta y al momento viene un robot y te entrega la cosa. Eso es transformación digital, tú mismo lo has dicho. Es verdad, dentro pues de estos avances de la tecnología digital o no digital, siempre corremos el riesgo de que si somos, digamos, personas que hemos estado, creo yo a mi juicio, acostumbradas a un trabajo más rutinario. Y no nos hemos venido preparando constantemente a la par de las innovaciones, ¿no es cierto? Sean tecnológicas o no, innovaciones al final, pues nos quedamos, ¿no? Y ahora justamente la tecnología es tan, tan compleja que tal cual como tú dices, puede suplir cierto puesto de trabajo. Acá el reto es no dejar de estudiar, de prepararnos constantemente para que no nos gane una tecnología. Claro, pero también hay la oportunidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, he visto que hay millonarios, ahora hay millonarios que no tienen empleo fijo, no tienen sueldo, no se han movido de su casa. Bueno, sí se han movido un poco, por supuesto, porque resulta que generan videos súper creativos, los suben a YouTube y reciben plata ahí a su cuenta. De una manera loca, porque su YouTube ha sido visto por millones de personas. Así es, tal cual. Ese es un poquito lo que conocemos ahora. Sí, revolución total, modesto, digital. Se les conoce mayormente a este tipo de emprendedor, la generación Z. Generación Z. Estas personas, así se les ha bautizado, que nacieron después del año 1995 más o menos, que ya han nacido con el tema digital total y que sus negocios o emprendimientos están dentro de ese ecosistema. Y uno de los canales para hacer negocio y ser millonario, como tú dices, es por ejemplo un canal de YouTube. De ser creativo, ¿no es cierto? Así es, creativos, innovadores y llevar esa innovación a los canales. Pero también hay la parte morbo, porque como soy investigador, también investigo la personalidad de la gente. Correcto. Envío en mi lista de amigos, que son ya como 50.000, entonces les envío tres videos. Uno que dice algo así como el sexo oral puede ser canceroso. La otra, la afición fría, investigación nuclear. Y la otra, las partículas elementales. Son tres. Entonces, luego veo quiénes han entrado. Casi todos han entrado a la cuestión del sexo oral. A la primera temática. Entonces, esa gente que hace videos, pues también usa el morbo de la agenda, ¿no? No, totalmente. Al final de cuentas, ya vemos el morbo o no, es el trabajo previo de segmentación de tus contenidos, que ahí hay que meterle bastante cerebro y luego producción y transmitirlo a tu cliente. O sea, sin cambiar de línea, porque no voy a cambiar. Por supuesto, simplemente eso. Pero también hay esta revolución digital que hace famosa a la gente lejana, ¿no? Porque hace un par de semanas le pregunto siempre a mis invitados que llegan a mi casa, que son jóvenes, siempre les digo, a ver, ¿cuál es su protocolo de ingreso a los visitantes? Vamos a poner en el YouTube la canción que más te gusta. Entonces, cuando me dice, ponme Bruno Mars. ¿Bruno Mars? Le digo, ¿quién es ese Bruno Mars? ¿Cómo no conoce Bruno Mars? No, 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 ha estado en el Perú, no. Caray, entonces, ¿cómo lo...? A través de la internet. ¿Ingreso? No lo podía creer. Ese señor, que es de origen, creo, latino. Sí, medio latino, bingo. Ese señor, miles de millones de personas han entrado en su YouTube. ¿Cuánto habrá ganado solamente por eso? No, por supuesto. Lo que pasa es que se crean modelos de negocio a partir de esta transformación digital, utilizando el social media, el marketing digital y todo el tema de branding, ¿no? De marca que generan ese tipo de personajes y que es sencillo, digamos, desplegarlo a través de la red internet, ¿no? Bueno, pero Iván, tú me asustas porque realmente hay que ser muy creativos a nuestra edad y a no tanto, ¿no? ¿Tú ofreces servicios, asesoramiento en esto? ¿Estás asesorando a PPK? No, a PPK no. Pero sí, efectivamente, Soluciones, te cuento rápidamente, Modesto, es una empresa que nació igual como un emprendimiento pequeño, hace 10 años, ha ido creciendo. Sus servicios son de fábrica de software, es decir, fabricar software a medida. Y outsourcing de tecnologías. Y a partir de este año que se crea la nueva unidad de servicios de transformación digital, que es consultoría de negocios. Hablando ya empresarialmente, transformación digital no es tecnología, Modesto, es transformar el negocio. Transformar las personas con nuevas competencias digitales, con nueva cultura digital, cultura innovadora. Cambiar los procesos manuales repetitivos, utilizando herramientas digitales. Y por último, innovar digitalmente con cosas más de avanzada, investigación y desarrollo, todo lo que siempre venimos conversando. O sea que esto significaría que la empresa se beneficiaría de esta revolución digital para ser más competitiva, para gastar menos. Totalmente. Y además, transformación digital es desde para corporaciones grandes hasta pequeñas empresas. Esta semana que pasó, hubo el evento del Promomipe, del Ministerio de Producción, donde el ministro Jufra mencionó el kit digital Mipe. Que va a ser una especie de suite de herramientas de transformación digital para la pequeña empresa a su alcance también. Entonces, de verdad que la tecnología está lista, está para consumirla en la nube, cosa que también hace más económico este consumo de tecnología. Es cuestión de saber adaptarnos. Porque nuevamente, transformación digital no es adquirir tecnología. Primero es transformar a las personas, chip y password, no solo chip, sino chip y password, a esa nueva forma de trabajar, utilizando herramientas digitales, nuevas competencias, procesos reinventados y después recién pasamos a tecnología. Muy bien. Decía que en la última Cade, me sorprendió el ministro de la producción, Bruno Jufra. Él señaló, pensé que iba a mencionar, pues que productos nuevos se iba a generar, promover, incentivar en el Perú. El ministro de la producción nos dijo que iba a digitalizar el Estado. Caray, bueno, me sorprendió porque no me parecía el tema para el ministro de la producción, pero tú seguramente me vas a justificar. ¿La digitalización del Estado va a generar una mejor producción, mayor producción, mayor riqueza para el Perú? Sí, definitivamente sí. El mensaje es importante, Modesto, por lo siguiente, ¿no? Decíamos en la conversación anterior que transformación digital es, ante un usuario digital, cómo las instituciones brindan servicios y productos a ese usuario digital para que su experiencia de uso o consumo sea buena, ¿no? Entonces, el Estado también tiene que entrar a esa revolución. El Estado no puede quedarse en seguir utilizando, para siempre comentarlo con conceptos muy sencillos, ¿no? Mucho papel, mucha traba burocrática, mucha tramitología, mucha gente que esté trabajando con prácticas pues antiguas, no. El Estado también tiene que subirse. Y el mensaje principalmente a mi entender del ministro Yufra fue ese, ¿no? Cómo también dentro del Estado nos transformamos digitalmente integrando, por ejemplo, plataformas de servicio o digitales de ciertas entidades públicas, ¿no? Por ejemplo, SUNAT con PRODUCE, por decir algo, o la PCM con ONGI. Ese tipo de cosas es un poquito el mensaje que va detrás. Es cómo el Estado se digitaliza para atender a este usuario que tiene que consumir algunos servicios del Estado a través de canales digitales. Iván, todo suena ideal, perfecto, pero te voy a contar un par de anécdotas para que tú me analices y me digas qué pasa. Bueno, cuando estuve en Francia se me perdió mi tarjeta de propiedad de mi auto. Apenas había dos, cuatro palabras de francés. Me enteré dónde me podían dar el duplicado. Fui a ver una oficina chiquitita. No había cola, no había nada. Ingreso, una señorita me pregunta mi apellido, mi nombre. Y tú, sale una tarjetita en la impresora, la firma, pone un sello y ya. Tenga. En diez minutos, claro. Vine a Perú, una tarjeta de propiedad. Acá era pues por San Luis, el ministro del Ministerio de Transportes. Llego, cola gigantesca. Dos horas de cola. Todavía no está. Venga dentro de quince días. Quince días. Todavía no está. Venga dentro de quince días. Ya, pues a la tercera vez me impacienté y le pregunto aquí. ¿Pero por qué tardan tanto? Me dijo, es que ahora trabajamos con computadoras. La computadora hizo más lenta la cosa. Esa es la experiencia de hace, ¿cuánto? Del ochenta y cinco, ¿no? Ya. La última, reciente, reciente, la semana antepasada. Estoy en un tráfico terrible, en Viraflores. Me muevo a un metro por hora casi. Tomo mi celular. Tomo mi celular. Y viene policía. Pucha. Dice, vamos a tener que ponerle multa por estar con el celular. Usted puede hacer correr peligro la vida de la gente. ¿Cómo qué vida? Le digo, pues a esta velocidad, a esta vida, a esta velocidad, ¿qué voy a liquidar? Entonces, resulta que, de todas maneras, comenzó a decirme cosas raras. Y yo no accedí a esas cosas raras. Ok, ok. Y me puso mi papeleta, ¿no? Y me dijo que, si usted quiere pagar pronto, pues pague pronto. Ahí hay una disminución. Me enteré que si uno pagaba en cinco días, bajaba bastante. Sí. De 300 a 50 soles. Si tardaba siete días más, ya bajaba 120. Me fui al banco inmediatamente a pagar. Me dice, no, no estáis registrado. Y después me colo el banco. Después a otro banco, otro día, tampoco está registrado. El tercer día, nada. Me entro a la compu, nada. Caray. Ya, al final, uno se aburre. Claro. ¿No es cierto? Y se olvida. Y dentro de 15 días, uno se acuerda. Uy, ¿verdad? Ya estaba por la mitad. Mira, tal cual. O sea, ¿qué cosa significa esto? O bien, si yo pienso mal, digo, caramba, la policía aquí me está induciendo a la corrupción. Porque si hubiera accedido a las propuestas iniciales, no habría tenido este sacrificio gigantesco. O sea, primero hay que cambiar la mentalidad. Después se usa la computadora. Pero por supuesto, y ese es el gran, digamos, paradigma inicial de la transformación digital. O sea, no es comprar un software. Y aquí me está escuchando de repente el ministro del interior a ver qué solución la de esta. Claro, no es comprar un software modesto. No es comprar un RP. No es contratar a una persona que maneja las redes sociales. Eso no es transformación digital. Primero es una revolución en la mente de las personas de cómo poder ahora atendernos a nosotros de una manera digital. Y eso parte por entrenar a la gente primero y por reconfigurar todos los procesos internos para que después, aplicando la tecnología correcta, no te suceda lo que te sucedió. De que te dijeron anda al banco y ni siquiera estaba notificado de alguna forma el banco para que tú puedas pagar. ¿Qué hubiese pasado si desde el smartphone de este policía, no es cierto, automáticamente y en línea ya se notificaba el otro sistema. Tú ibas a los 10 minutos y ya estabas pagando tu multa y todo bien. Pero para que eso se dé, el primer trabajo previo es entrenar a la gente, reconfigurar los procesos y de ahí instalar la tecnología adecuada. Ese es el reto. Primero hay que hacer una nueva estructura de la empresa y ponerle lo digital. O de la institución pública, así es, y después el tema digital. Obviamente que lo digital tampoco va a eliminar la corrupción porque hay pues corrupción digital, ¿no es cierto? Seguro. Seguramente. Pero a ver, las... Hay delincuencia digital. Bueno, el caso que hemos visto la semana pasada, ¿no? O sea, con la digital no te hace más honesta la gente. Aquí entrevistamos a Enrique Solano, que es un experto en computación cuántica y seguridad digital, cibernética. Y él decía que avanza la tecnología y los delincuentes inteligentes van a usarla para la delincuencia. Para el mal. Y los bienhechores tienen que inmediatamente ponerse al tanto y resolver el tema. O sea, que la tecnología no te va a mejorar si es que no te preparas para defenderte de los malos. Por supuesto, al final nada es infalible y lo bueno al final puede usarse para lo malo, ¿no? Pero para eso también existen tecnologías para el tema de cibercrimen, ciberseguridad y todo lo demás. Que va a ir creciendo con el avance de la transformación digital, va a ir creciendo también ese segmento para lo malo, digamos. Pero también las tecnologías de avanzada para atender esa maldad, digamos así, digital, pues también avanzan a la par, ¿no? Ok, pero por otro lado, nosotros utilizamos esta tecnología digital para producir cosas interesantes mejor. Pero producir las cosas significa investigación, el laboratorio de campo, no solamente lo digital. A propósito, no sé si tú has leído lo último que ha dicho Bill Gates. ¿De las carreras? Sí. Por supuesto, claro que sí. Yo la puse en mi blog, dicho se pasa, pueden leer, amigos, modestomontoya.com. Hice una traducción aquí, la productora me hizo una serie de correcciones de mi traducción. Bueno, Veronique Collin, que habla francés, pero el inglés me corrigió. Bueno, él nos dice que cuando estaba en la universidad en primero o segundo año, me parece que Stanford, ¿no? Él vio por la puerta que pasaba el tren de la informática, el tren digital. Y él dijo, si me quedo a terminar mi carrera, el tren se va a ir y me caeré fuera. Entonces, mejor me salgo de la universidad para subirme al tren digital. Y ahora tengo 64 mil millones de dólares. Eso no dijo, pero... El hombre más rico del mundo. O sea que aquí el controlador, el técnico, me está mirando y sonríe y dice que va a dejar su carrera. ¡Ajá! Pero Bill Gates dice que si yo fuese joven en estos días, lo que escogería ya no sería lo mismo. Porque el tren actual es el tren de la inteligencia artificial, que tiene que ver mucho con lo que tú estás señalando. Y el segundo tren que está junto es el que tiene que ver con ciencias de la vida. Así es. Y la tercera carrera, ¿cuál era? Ya me olvidé. Pero en fin. Él está diciéndonos finalmente que en cada época hay su oportunidad. Sí. Y tenemos que el Perú, tenemos que producir cosas y eso es lo que nos está pasando. Tal cual, mira, y siguiendo un poquito la línea del artículo que mencionas de Bill Gates, él se refiere a esta nueva corriente económica que se llama la Cuarta Revolución Industrial, que es justamente todo el tema de analítica, inteligencia computacional, internet de las cosas. Ya me olvido. Las energías renovables. Energías renovables, las biotecnologías, nuevos materiales, todo esto que venimos conversando siempre. Esta es la Cuarta Revolución Industrial en la que estamos ahora las empresas, instituciones públicas, la academia y todo lo demás. Y ahí justamente menciona ese artículo y otros también. O sea, posiciones de trabajo de ahora no van a ser, de repente van a dejar de existir acá en unos 5 o 10 años nada más, si es que no nos preparamos ante esa nueva vorágine de cambios que se vienen. Entonces, eso lo menciona Bill Gates muy claro ahí y tenemos que de verdad ni siquiera estar preparados, sino subirnos ya a esta Cuarta Revolución Industrial para estar a la par con todos estos avances. Los jóvenes no vayan a dejar la universidad. Finalmente, Iván, otra cosa negativa porque yo soy un negativista empedernido. Ok, hagamos todo eso. El Estado tiene que tomar una responsabilidad, tiene que promover lo que hay que promover. Pero, ¿cómo va a promover a la gente del laboratorio de investigación cuando le paga a un doctor con publicaciones, inventos y que quiere entrar a la universidad estatal, la unión de trabajo, hace un mes le pagaba 1.200 soles al mes. Y ahora, haciendo un gran esfuerzo, aparentemente, le suben a 2.000. 2.000 soles al mes, el mejor científico joven de 30 años que viene al Perú. Y al policía, que es un trabajo respetable el que me puso la multa, ese señor gana 3.000 soles habiéndose preparado por dos años, creo yo. El Estado, entonces, está priorizando otra cosa que el laboratorio. Eso significa que la digitalización del Estado no es suficiente, como estábamos señalando, hay que transformar también los valores en el Estado. No, de acuerdo. Salvando cualquier distancia entre profesión y profesión, lo que tú mencionas, Modesto, del incentivo, ¿no es cierto?, para el investigador, que tiene que haber un incentivo económico, además de ese cariño, pasión que tenemos por investigar, o los que tienen ustedes por investigar, es totalmente importante lo que dices, ¿no?, porque al final de cuentas, si no existe un incentivo, ¿no?, monetario y de otros, pues nuestros investigadores, ¿dónde se quedan? No se quedan en Perú. Se van. Se van, por supuesto. Se van, por supuesto, ¿no?, porque allá pues también hay oportunidades hasta de trabajar en laboratorios para atender necesidades empresariales, ¿no?, acá todavía no tanto así. Yo sí creo que si empujamos el carro, ahora más que nunca, dentro de este contexto de Cuarta Revolución Industrial, empresas como la nuestra, ¿no es cierto?, que son de las pocas que están brindando este servicio, desde consultoría y desarrollo tecnológico, más el Estado, más las entidades públicas, más la universidad, por supuesto, también, este carro podría caminar mejor, ¿no?, e incorporar a los científicos a esta transformación digital empresarial. Claro, y muchas veces me dicen, ¿cuál es tu evaluación de la política científica y tecnológica del Perú los últimos cinco años? Digo, pésima. Y la gente se queda sorprendida. Si había más plata, claro, hay más plata, no sé dónde está, pero el científico joven que viene con toda la brillantez que viene del extranjero, 2.000 soles al mes, al policía 3.000. Esa es la política científica y significa que el Estado no ha logrado comprender. Esperemos que PPK haga un cambio con K en la política científica y tecnológica. Que dicho sea de paso, actualmente hay un presidente de Interim, me sorprende porque PPK no tiene científicos en sus filas. Hubiera nombrado ya al presidente o presidenta del CONCITEC. Es cierto, de verdad, está interino. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿Hay falta de cuadros con PPK? No lo creo. En fin, amigos, nosotros seguimos en la batalla. Gracias, Iván. Gracias, nuestro. Déjame hacer algunos anuncios. Estamos, pues, con el Encuentro Científico Internacional que va del 30 de julio al 1 de agosto, gratuito para expositores y participantes. Los trabajos son hasta el 15 de junio. Hay que entrar al sitio web www.encuentrocientificointernacional.org Y también estamos en París. Iván, a ver si te das un salto el 21 de julio. Ahí estaremos. La información también está en la misma página, encuentrocientificointernacional.org Y el semillero científico, tu sobrino, envíalo, llévalo al Colegio Ingenieros sábado de 9 a 11 o de 11 a 1. El Colegio Ingenieros 49-47 Avenida de Quimpa. Y estamos también haciendo un curso de redacción de tesis en sábado 3 de junio de 3 a 7 de la tarde en la Universidad Ricardo Palma. La información está en cienciaperu.org, cienciaperu.org. Bien, amigos, regresamos con otro tema interesante. Gracias, Iván. Muchas gracias, Modesto.